Seguimos con la rica Angie Cepeda Bien, bien Claro que sí, Peter, justamente en este momento viene entrando La guapísima Angie Cepeda es increíble ¿Qué tal? Bienvenido a Chile, a Santiago Ricardo Darín y Santiago Segura Estaban usando una polera promocionando su película Es por eso que traje esta, no sé si te la puedo pasar Es una polera Una remera No sé cómo la dices, camiseta Ah, mira Si se la pudieras poner sería increíble A ver, no me digas Así por encimita, mira Increíble Póngala tú Es que no me queda tan bien como a ti No te deja divina, es sexy ¿Cómo me lo puedo poner? ¿Te la regalo? Siempre dicen que los libros son mejores que las películas Pero en el caso de Pantaleón Me quedo mil veces con la película ¿Sí? ¿Te gustó más? Mucho Sí, la verdad es que está bien adaptada Muy bien adaptada La dirección de fotografía espectacular Eso me gusta tanto ¿En serio? Sí Es muy bonita Muy bonita Fotografía Sí, lógico También te quiero contar que el acento colombiano tuyo me mata ¿Te gusta el acento colombiano? ¿Tú sabes cómo hablamos los chilenos o no? ¿Así hablan todos o sí? A ver, a ver Dale, dale, dale El polulo y la polula le dicen a novia a la novia, ¿verdad? Justamente mi ex polulo se llama Angie ¿Sí? Sí El tuyo, Diego Y podríamos, hay algo, tenemos algo en común Sí, de verdad ¿En serio se llamaban Angie? ¿Sí? ¿De verdad? Se llamaban Angélica Igual que yo Mentira, me estás engañando No, ¿en serio? Te lo juro No tenés idea Angélica María Oye, estaba escuchando que no viniste a compañía Viniste con unas amigas Sí ¿Podríamos hacer algo? ¿Quiere que te las presentes? Sí, por supuesto Tiene todo el equipo Los actores se caracterizan por tener una memoria emotiva bastante importante y desarrollada, ¿no? No sé si podríamos recrear una escena de Pantarón y las visitadoras La escena que no quedó en la película ¿Cuál? En la que la colombiana le pega una cachetada a Don Panta Porque no quiere dejar a la mujer ¿La hacemos? Puede ser de este lado porque el otro lo tengo obligado Otra, otra No está grabando Dale Me mató Te regalo esta flor que tenía preparada para ti Pero, ¿qué será? Qué tiroso te la robaste de jarrón Pero no importa Te doy un besito ¿Hablamos después? Mirá lo que él hizo, ¿no? ¿Qué tal? No creo, ¿eh?